Hola, ¿qué tal? Amigos de Replicarles, habla Ricardo Virgüez, estamos aquí en nuestro proceso de elaboración de nuestra Dodge Power Wagon y bueno, continuamos, lento pero seguro, bueno lento porque no hay material, seguro porque no, no hay seguridad en este momento, es grave bueno, entonces vamos a continuar con lo que se puede, con lo que tengo a la mano y bueno, vamos a continuar pues detallando, ya tenemos nuestro carro pintado, tenemos pues todo lo que es la carrocería en cartón paja vamos a continuar ahora con lo que son los, los que, el panorámico, los panorámicos, colocarle atrás el vidrio, el vidrio delante y aquí las ventanitas, las medias ventanas, llamémoslo así ¿qué voy a usar? voy a usar para el panorámico pues, Pepsi, si estás ahí, patrociname bueno, Pepsi no, sino un plástico botella, este que está bien liso, solo no se puede que esté bien liso podemos usar eso, podemos usar eso o podemos usar como un acetato ¿si? que no sea tan delgadito bueno, usemos el de botella por el momento acá en el frente entonces, ¿qué voy a hacer yo? voy a coger y voy a colocar aquí a tratar de que me cuadre con respecto a la curva de de la, del capó, un poquito, para que se pueda asentar mejor el, espera a ver, esto que no se me salga de, de focus ¿si? entonces lo, que se me asiente un poquito aquí sobre el capó, listo así puedo mirar donde entonces voy a usar un bisturí, ya sea un bisturí o un alfiler, o algo que marque sobre el, sobre esto entonces vamos a marcar más o menos milímetro y medio por fuera de, de lo que es el farol, la farola no, sino el panorámico no sé si se alcance a ver a ver, creo que ahí se alcanza a ver por donde marque las líneas, ¿si? entonces, por donde marque las líneas es donde voy a cortar corto y trato de cortar de pronto un poquito más grande para ir quitando para ir quitando y no que nos que nos quede muy pequeñito y nos toque repetirlo más o menos así según veo ahorita ya es de noche pues entonces como difícil grabar que se vea clarito el video entonces puse una farola para que me alumbre ahí bueno entonces trato de cuadrar lo mejor posible acá el modelito si ustedes quieren pueden colocarle un pedacito de cinta de enmascarar arriba y otro abajo para que no se les mueva ¿si? y vuelven y marcan o sea, marcan por donde tienen que cortar bien y van quitando miren que este lado se parezca a este otro y que se vea como quien dice como se llama proporcionado listo yo creo que para mí ya está ahí ¿si? bueno antes que nada pues tienen que 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 lavar el el plástico ¿si? yo ya he tenido uno cortadito ya lo lavé con jabón ¿si? que no va a quedar untado gaseosa o que tenga toda grasa o algo así listo entonces yo voy a pegar mi mi cosito acá mi cosito no sino mi mi panorámico entonces lo coloco donde es ¿si? y lo voy a pegar con pegamento instantáneo instantáneo bueno eso sí aquí es donde es un poquito delicada la vaina en el pegado ¿si? deben tener bastante cuidado y es ¿cómo lo hago yo? debo tener el pegamento instantáneo a ver si este me sale y yo lo coloco casi en el bordecito espere porque este no trato de que se me filtre por debajo aunque este es muy espeso no es el que yo uso tocó comprarlo provisional trato de que se filtre debajo del vidrio no se va a filtrar bien no sé si se alcance a ver voy a colocarlo en un lugar fijo ¿si? y voy a tenerlo en presión así hasta que se sienta que pegó ¿si? voy a pausar porque no sé cuánto dure este pegamento porque no lo he usado entonces apenas sienta que pega volve y listo pues ya pegó ¿si? de pronto voy todavía fresquito entonces voy a tratar de no tocarlo en el momento ¿si? se demoró si dure como tres minutos ahí cuatro minutos ahí sosteniéndolo para que no se no se despegue siempre tenganlo hasta que sientan que están o sea de que no se le va a despegar ¿si? porque a veces esto duramos un minuto y ya sentimos que como que no se va a despegar lo quitamos y se despega esa vaina entonces comenzamos a dañar lo que es la pintura lo que es el panorámico comenzamos a dañarlo entonces estar 100% seguro de no moverlo así queda bien pegadito entonces yo lo sostuve así de esta manera y así o sea no lo presioné más de la cuenta para que se quedara doblado sino solo que se sostuviera ahí bueno vamos a la parte de atrás hacemos el mismo proceso ¿si? pero en esta ocasión no es con la botella sino con el acetate entonces vuelvo un marco este como es más cuadradito me queda más fácil de trabajar vamos a hablar vamos a hablar y ahí se ve que caigo es que como es muy transparente entonces cojo y aplico al borde, en este caso como es más fácil de colocar pues le aplico acá al bordecito bueno una cosa por ejemplo yo he usado un pegamento que se llama supertaurus es un pegamento instantáneo me gusta usarlo porque digamos yo en el momento de pegar lo que son los vidrios ese pegamento no hace lo que hacen muchos pegamentos y es volverme como como mejor dicho como mancharme como un unito blanquito bueno que como algo blanquito que mancha los los que los vidrios no sé si a muchos les habrá pasado eso que vamos yo lo pego acá y después comienza a verse como blanquito blanquito como como nubosito si no me pasa eso no sé con estos que acabé de usar pero fue el único que encontré los únicos que he encontrado así en en tiendas supermercados porque donde los compro no tienen abierto y no tienen tampoco nada domicilio ni nada entonces no los tengo listo ya tengo acá tengo acá si vamos a dejar así mientras se secan bien y procedemos a lo que es el el del lateral voy a verificar las fotos a ver como es ya verifique aunque hay unos que no tienen que no tienen vidrio lo tienen enterizo si enterizo así pero yo quiero hacer el que tiene el vidriecito para mirar más o menos ya si más o menos por acá creo que este grosor me sirve este ancho me sirve no hagámoslo con este blanco entonces más o menos por acá igual hago y recorto marqué con el bisturí ahora voy a recortar ok está bien pronto me quedó un tilín mal un tilín mal no sino tengo que recortar un poquito más redondito bueno en dado caso que pase eso de lo que le digo del humito bueno este me quedó bien entonces voy a sacar el otro para el otro lado para copiar este mismo me salgo de cámara un poquito mientras les explico lo del humito bueno lo de que se vuelva blanquito una de las soluciones o bueno o como lo soluciono yo como yo siempre dejo al final el barniz si y yo le aplico barniz a todo el carro al final ya armado con todo yo le aplico por dentro una capa de barniz obviamente bien aplicada que no se vaya a escurrir una capa de barniz a lo que es el panorámico y una capa por fuera y eso elimina cualquier cosito blanquito y ayuda a que el panorámico queme más fijo pero tienen que saberlo aplicar si no lo aplican bien el barniz sucede bueno también pueden usar un aerosol de lac transparente si si no lo aplican bien pues van a escurrirlo si no limpian el carro o lo sopletean antes de aplicarle eso no sea que se le peje un pedazo de de polvo acá entonces pues puede puede pasar y se daña el modelo entonces tengan cuidado en el momento de de eso si no pues ahí pueden limpiarlo con con un chirito húmedo húmedo de de tiner y lo limpian limpian el panorámico le quitan eso en algunos casos funciona otros no eso depende del pegamento porque a mí si me ha funcionado por ejemplo hasta el momento pues no me ha no se me ha opacado nada si aquí es pero en muchos casos si pasa eso entonces eso depende del pegamento yo creo que es el grosor del pegamento porque hay unos más líquidos que otros entonces yo de pronto eso es lo que afecta al al que al al vidrio de que se opaque o también depende también creo que también depende el material otros usan otros no hacen la técnica que yo hago sino colocan los vidrios de última después de haber barnizado y todo eso pero a veces en el momento de pegado es donde pasa eso queda manchado entonces a veces toca usar la técnica del thinner un poquito así otras personas usan es cera cera no cera no silicona para carros para limpiar carros un poquito y limpian el vidrio y queda bien esa cera como es protectora no permite que vuelva y pase esa sería una recomendación mejor que le puedo dar es usar cera para carros para limpiarlo si se blanquea el vidrio pero lo dejan de últimas no vayan a digamos que coloco acá ay no se me blanqueó le aplican cera y después van a colocar algún adhesivo y no se les adhiere porque la cera ya está puesta entonces no la aplican después pero poquita un chirito pequeñito como es un chirito así pequeñito con cerita y le quitan eso porque si me han preguntado el resto que porque se vuelve blanco entonces esa es una de las soluciones con cera automotriz para polichar carros listo entonces ya tenemos acá eh nuestros virus si ya todos los virus ahora que vamos a hacer creo que el frente ya se secó si ahora que voy a hacer voy a colocarle lo que es el caucho la cobertura entonces uno debe mirar nuevamente le digo vamos a las fotos si digamos en este caso el cauchito es notorio si eh digamos por ejemplo en el en el jeep que está todo envolvado si es notorio el cauchito si este lo hice este lo hice pues con cartón cartón con como se llama se me fue el nombre con el foamy entonces que voy a hacer voy a sacar unas tirillas de foamy pero primero tengo que encontrarlo espere lo busco y ya voy bueno volví ya estuve buscando un taller y no lamentablemente pues se me acabó el foamy solo tengo un pedacito pero no no me alcanza la idea del foamy es sacar una tirilla que la vuelta completa si y pegarla donde va el caucho voy a usar otra técnica si por ejemplo la del foamy es como la del jeep que les acabo de mostrar ahora voy a usar otra técnica que es con vinilo negro le voy a sacar una tirilla así trato de hacerle la misma curvatura para acá para que me asiente bien ahí y lo que voy a hacer es por ahí la la petrusca que es la lobo entonces lo pego bien sobre 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 el vidrio entonces como el vidrio tiene un pequeño relieve pues lo que voy a hacer es lo siguiente voy a conseguir que voy a conseguir no si no voy voy a coger donde deje acá está el cúter de precisión si voy a quitar voy a o sea con el dedo y con la uñita voy a marcar donde está el límite del de lo que es el vidrio ahí estoy enfocado si lo voy a bajar un poquito ahí o sea que se vea donde donde está el solo el vidrio y voy a quitar el exceso de eso el exceso no sé si está cortando bien pero bueno ya miramos a ver si corto la idea es quitar esto con suave en algunos lados no corto bien lo que pasa es que se me cayó y cayó de punta y por eso no está cortando bien yo tengo por acá otra creo que esta está mejor ahí ya creo que con esta corta mejor creo que sí pero y le quito todo lo que es el exceso entonces ya cuadro tiene que verse igual los dos lados tratando de quitar y ajustando bien lo que es estos dos lados que se ven bien entonces aquí digamos por ejemplo aquí en la parte de abajo lo que he visto es que de aquí del centro baja así se va a hacer largo el video no quiero que se me vuelva largo el video perdón me salvo un poquito de foco eso es lo malo de grabar videos que no me puedo acomodar para para poder grabar bien la toma si o sea si me acomodo para bien para la toma no me puedo acomodar bien para hacer algún corte o algo así por eso es que muchas veces me salgo de foco porque es difícil hacer algún corte preciso teniendo en cuenta que no me tengo que salir de de foco entonces pasa eso y ha pasado en muchos videos del videos pasados donde yo trato de de hacerlo bien entonces me salgo de de foco y la verdad pues me ha criticado mucho eso que es que no se ve que no se ve que no se ve que entonces pues es sin querer que uno se sale de foco y lo otro es que yo no soy youtuber entonces me exigen como si fuera youtuber aquí pueden ver que esto que que aquí le deje como un piquito si efectivamente este baja y sube hasta acá y vuelve y baja si aquí si es recto entonces hasta ahí vamos bien ahora lo que voy a hacer es dejarle dejarle aproximadamente dos milímetros y voy a cortar ay no sé si estoy así y voy a cortar ay espere tengo que tener pulso dos milímetros por todo lado ahí de pronto me salgo un poquito de foco porque aquí si ya toca tener mucho texto o sea primero le quité y dejé la forma la forma externa con ese fin de poder ahora sacar lo que ya no es del del vidrio digamos algunas personas ya estarían pensando que le iba a dejar el vidrio negro pero no no es polarizado me estoy torciendo un poquito pero bueno la idea está usted la perfección ahora ojo ah no si quiero aprovecho acá aprovecho acá y le dejo de una vez la división de las ventanas entonces ahora cojo acá esto lo pueden hacer también con un disturí pero con una cuchilla nueva esas cuchillas nuevas esto corta muy bien y ahora quito se me quedó pegado en un vidrio un poquito por ejemplo acá me pasé hay una pequeña fallita ahí pero no importa voy a dejarlo un poquito más grueso un tilí nomás para que no se vea eso eso le estoy quitando la que no es como como entonces que hago quito bueno esto lo voy a corregir porque no debería ver si acá en la parte de abajo entonces voy a corregirle acá bajo un poquito la línea pero la idea es esta no no se preocupen porque eso lo puedo solucionar en un tal que así 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 lo único que hice fue despegarlo de aquí y pegarlo más abajito igualmente acá eso fue lo que hice y lo hice como en un minuto no hay problema listo entonces ya tenemos pues nuestro panorámico delante ya instalado ahora vamos a ver un poquito nuevamente la fotografía y miro que también tiene el marquito de acá el el marquito estoy viendo un detalle entonces lo que voy a hacer es enmarcar este este y este y nos vemos en un solamente es lo mismo vamos a hacer lo mismo si no como ya vamos mucho tiempo entonces paus y bueno pues solo hice este falta acá y falta acá pero eso lo voy a hacer fuera de cámara si porque no no lo terminé porque el celular me está marcando ya batería baja entonces está mejor dicho se necesita que se apaga entonces para evitar eso lo que vamos a hacer es ya en nuestro próximo video arrancarnos ya en este punto donde vamos pero ya con la ventanita también así acá y acá con el marquito de eso y continuamos ya haciendo lo que son por ejemplo los retrovisores los limpiaparabrisas detallitos así que van en la cabina esta tapita quiero pintársela de plateado bueno esta quiero colocársela en cromo y posiblemente arranquemos y hagamos lo que son las farolas entonces dejen sus comentarios como les ha parecido y ya pues lo grabo de día para que se vea mejor aquí tengo una lámpara para que se vea un poquito porque baila y bueno Dios los bendiga se les quiere mucho adiós nos vemos en un próximo video adiós un próximo video